la verdad la gente me ha tratado muy bien gente alegre no es una ciudad tan grande y no es algo como lo que está acostumbrado uno pero la verdad me gusta sentir bien y creo que es lo principal uno está dando todo en la cancha pues por lo que está por lo que está viviendo y sobre todo por la situación en la que tenemos al equipo creo que es motivante el seguir trabajando y el no bajar los brazos que anima un futbolista mexicano con su recorrido venir a un fútbol quizá un poco desconocido y quizá con un equipo que también a veces le ha costado un poco esta temporada un reto un reto la verdad yo lo vi como un reto agradecí a dios por la oportunidad sobre todo a él que siempre ha estado conmigo y a la directiva no y sinceramente tuve varias opciones de varios equipos y me sigo chanta por porque esto llama la atención porque esto es hacia los jugadores no el pelear un descenso el salvar un equipo y el ser protagonista creo que es lo principal y lo que lo que hace fuerte a cualquier jugador cuéntanos un poquito de cómo se dio ese esos primeros contactos y cómo recibiste la noticia cuando ya se dio la confirmación del fútbol guatemalteco mira yo estaba tengo un negocio ya en méxico y estaba en el negocio entonces le hablan a mi representante mi representante me habla y me dice mira está esta opción está esta y esta qué opinas a guatemala está eeuu está brasil qué te gusta le dije guatemala guatemala automáticamente y al momento cuando vuelvo con él habla otro equipo igual de por acá y otro también entonces no sé por algo estamos aquí estoy estoy tranquilo quiero expresar esto siempre en la cancha y darle la seguridad a los muchachos pero sobre todo sacar resultados que para eso me trajeron principalmente salvar el equipo no está en los primeros lugares de hacer historia y desde ahí si se da la oportunidad estar poner mi nombre en un equipo donde se sea grande y donde sobre todo mi trabajo esté viendo como hasta ahorita no estoy feliz y contento y sigo trabajando es decir aquí no se acaba la historia no esto apenas comienza y creo que aquí jugar este partido partido y paso a paso no no se ha ganado nada y tengo que seguir trabajando